¿Entonces qué, pues? ¿Qué fue? ¿Cómo se va a armar el guiso? ¿Ya está la machaca? Nada más faltan los... Yo voy a checar que todo esté bien en Tijuana. En línea con el presidente. Alfaro, que no se te olvide que estás a prueba. Si sale bien es déjale. Puede salir mucho más. Y te conviene. Ah, no, bueno. Pues ahora resulta que tengo que darte las gracias, ¿no? Pues ya te la sabes, pero pues no tienes por qué darlas. Y aunque las den, no te las voy a recibir. Luego vemos cómo maneja las cosas con los colombianos. Pero primero lo que te estoy pidiendo es Tijuana. Y te voy a estar guachando, ¿eh? Tengo ojos en todos lados. Ya sé. Es que no podemos seguir así, homi. Estamos ciegos. Ocupamos varios drones. Conseguimos un grañito para que nos esté guachando, vato. Simón, ya estoy consiguiendo a alguien, homi. Mientras tenemos que seguir chambeándole así. Mira. Según lo que les entendí, estos vatos, nosotros tenemos la zona sur. Camino Verde, Sánchez Taboada, Emperadores. Y el otro cártel tiene la zona este de las colonias. Boulevard 2000, El Refugio y Las Palmas. ¿Dónde guardan la marca de esos batillos? ¿Por qué, homi? ¿Está pensando? Pues ahorita no nos veríamos muy bien aliándonos con el enemigo, ¿verdad? Pero hay posibilidades. Hay soluciones. Vamos a tumbarles la marca a esos perros, vato. Yo soy partidario de operar de nuevo. Creo que no nos deberíamos apresurar, Rafa. Vamos a darle un par de días al tratamiento. Estoy de acuerdo con Laura. Creo que volver a intervenirla debe ser nuestro último recurso. Cálmate. Necesitamos despejarnos, Rafa. Hemos estado muy tensos con estos casos. Y le estaba diciendo a Esteban que quiero organizar una cena en mi casa. ¿Por qué no le dices a tu esposa y también invito al doctor Macedo y al doctor Ascanio? Sí, sí, está bien. Ojalá Marcela no tenga un caso muy complicado y se pueda tomar unas horas. Perfecto. Bueno, pues les aviso la dirección y la hora. Ok. Sí. No sé, homie. Es una opción muy arriesgada. La cosa se puede poner muy fea. No tenemos ni los suficientes hombres ni las suficientes armas para enfrentarnos a esos pachucos. No me hace bronca. Vamos a quitarle la merca a esos perros y se las vamos a entregar a la plebe a la que le prometimos fluidez de suministros. La plebe nos va a apoyar, vato. Pero eso sí, tiene que ser la de ya. Porque el mensaje fue muy clarito. Nosotros no queremos frente a mí no en las calles, vato. Pues no te quiero desanimar, homie. Pero esa cosa se está vendiendo muy bien. El buen bisne y el bien rendidora. Simón. Pero mata. Sabemos muy bien lo que hace, vato. Ya la estuvimos combatiendo bien machín con el amado. Y si al hijo de perra del cabo y al otro babosete del almená no les importa, pues a nosotros, Iván. Es más, vamos apoyando esa campaña de una vez. ¿O qué? Por lo pronto nosotros nos vamos a ir para la Ciudad de México a la inauguración del milagrito con mi jefita. Ya de retache vamos planeando bien ese guate. ¿Qué, arre? Arre. Arre. ¿Qué huele, pelina? Buenas, 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 buenas. Bispo. ¿Qué pasó? ¿Y este peluchito qué? ¿Qué hace acá? Este va a ser un peluchito presidencial. Usted tiene que poner las pilas. Tiene que ver la realidad de su país, ¿sí o no? Por supuesto. Quiero ofrecer que nos compre todas las armas que va a ocupar para alinear al país. Pues eso suena muy bien, ¿oíste? Bueno, pues hay nomás de buena gente que soy. Te voy a dar unas clases de lavado porque lo vas a necesitar mucho, ¿oíste? Perfecto. Encantado. Pero vos aquí no viniste a conversar, mi amor. Así es que, Yepi, dale sus armas para que las pruebe. Vamos a sacar las muchas. Ahorita una. A ver, con permiso. A huevo, bien engrasaditas. No esperaba menos de ti, Belina. Ay, Vito, ven. Déjate bien, mira, tú sabes, cálale. Hombre, guau. Oye, tatá, se lucieron. Qué buen gusto, qué buenos colores. Oye, los candelabros. Es verdad, mija. No, si el Ismael le metió una buena feria, mija. Y bueno, se agarró una arquitecta, pero sí bien buena. Y bien pesuda. Es aquella que está llena, la güera. Esa. Claro que sí pudo estimularla muy bien, mija, pues para que tuviera todo a tiempo. Ah, no, pues ya me imagino cómo. Pero quedó padrísimo, la verdad. ¡Huea! ¡Nina! ¡Qué bárbara! Ella es la Nina. Qué chulada de lugar. ¿Verdad? Uy, que quedó pero pocas. No, no, qué bárbara. Oye, es que yo ya te vi aquí cantando con todo. Mira, te presento a la tata. Tata, ella es Nina. Mucho gusto, Nina. ¿Qué dirías que eres mío, tata? ¿Tu tiastra? ¿Tu tata? Lo que sea, da igual. Mucho gusto, nina. ¿Qué tal? Mucho gusto, tata. Bueno, pues yo soy Nina. En realidad, Josefina Nieto, pero bueno, para ti, Nina, sí, nada más. Bien, bienvenida, Nina. Oye, ¿qué tal el lugar? Es que mira, yo ya me metí en la cabeza que vas a ser una cantante bien famosa y deja que la escuches cantar, tata. Mínimo, mínimo, un Grammy. Yo no voy a descansar hasta que eso no pase. Güerita, para mí ya estar aquí es como un sueño. Es que pisar este escenario, imagínate poder cantar aquí para tanta gente tan rica, puro pudriente que viene aquí. A ver, ¿cómo era la canción? ¿Cómo era? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si caen mis lágrimas. No, ya vas a escuchar, tata, siempre a Josefina. Si hubiera las borracheras que nos hemos metido. Aurelio, muchísimas gracias, qué buena onda, está preciosa, pero yo paso, ¿eh? A ver, no seas cobarde, hombre. Mira, tienes que dar en el centro, ¿ves? Mira, por aquí, este es el blanco, ¿eh? Agárrala, agárrala, agárrala. Aguas, sí, agárrala de aquí, este es el gatillo. Por aquí le apuntas, te la pegas aquí al hombro y luego le jalas, ¿eh? ¿Y aquí? No, agárrala de aquí. Sí, agárrala bien. Sí, agárrala. Agárrala, agárrala, agárrala. Tienes razón, pero... Entonces... Uno le hace el esfuerzo. ¿Sabes qué, Felina? Me gustan todas. Hagamos esa inversión juntos. Tú dirás cómo. Vamos 50-50 en inversión y en ganancias. ¿Te gusta? Arre. Te voy a dejar, chatarrero, para que cierre el negocio. Viste. Arre, verena. Vámonos, Jamito, que no se ha acabado el tour. Hola, mi amor. Felina, un placer. Señor presidente. Un placer. Y qué pena, ¿eh? Qué vergüenza. No sea pene que ya es grande. Ok. Siga, señor. ¿Sabes qué? Vamos a cerrar este negocio ya. Ándale. Qué gusto tenerte de vuelta, Zuc. Te sentaron bien las vacaciones. Estás más radiante que nunca. Lástima que tuve que hacerte volver antes, ¿no? Sí. Qué lástima, pero... Ante un acontecimiento como este, pues aquí estamos. Esa es Dalila Zuc, ante todo el trabajo. Yo estoy viendo qué efecto tiene algo que estoy planeando a ver si me suma a puntos con el presidente y no me echa de mi puesto. De cualquier manera, estoy barajeando otras posibilidades, ¿eh? Hay que tener todos los huevos en una sola canasta, Zuc. Andas muy misterioso, Alfaro. Yo mismo me sorprendo de cómo se me abren los caminos. Ya ves, cuando se cierra una puerta, se abren muchas ventanas. Entre más hablas, más misterioso te pones. ¿Le me guste o no? El niño Rosales y yo estamos en manos de ese desgraciado de Casillas. ¿Y qué piensas hacer con lo de tu hija? ¿Qué puedo hacer? Si ella está feliz. No me la imagino. Si ella es tan zorra que debe estar muy contenta la idiota. Y verla contenta te pone mal. No me gusta que me desobedezcan. Y menos que ella piense que con todo esto triunfó sobre mí. ¿Por qué no? Mira, una más que cae en el espolón Casillas. Bueno, mira quién habla. Tú lo sabes. ¿Ah? Pero con mi hija es diferente. Oye, mejor dame un trago. Ándale. Ay, por favor. ¿Tomas en la mañana? Pues yo no sé si es mañana, si es tarde, si es noche, es madrugada. ¿Yo qué voy a saber? Aparte ya no quiero comer. Se me quita el hambre de estar encerrada aquí. ¿Y qué quieren? ¿Que me ponga como vaca o qué? Tienes razón la morrilla, ¿eh? Como vaca no me sirve ni reina. Y ahora me levante puras ramitas, ¿eh? Puro pasto. Porque te quedo bien buena, más de lo que estás. Oye, mi reina. Quiero que conozcas a un vato que se llama Jaime Rosales. Tíralo. 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 Él es el Jaimito Rosales. Espérate. Tu futuro marido, ¿cómo ves? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál es? Tíralo. 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 Gracias.